¡Oh, oh, oh! ¿Ven a ver? ¿La de escuchar? ¿La de escuchar, mi hijo? Si lo vas a seguir viendo a tu papá y a tu papá y a tus hermanos, cuando ustedes lo quieran ver, fíjense justo en la forma y la manera de verlo. Yo no te voy a imponer un régimen de visita ni nada por el estilo ninguno. Aparte sabes dónde vi. ¡Vamos, Lari! ¡Vamos, hijo! ¡No compliquen las cosas, bebé! ¡Vamos, por acá! ¡Corran! ¡Corran, te quedamos! ¡Corran, te quedamos! ¡Vamos! ¡Esto es lo que voy a hacer! ¡Vamos, Lari! ¡Vamos, Lari! ¡No! ¡No! ¡ Metro! ¡Roque de nuevo! ¡No voy a hacer eso! Bueno, pero escúchame, señora, usted tiene que conseguirlo, no tiene que entregarlo. Después, bueno, verá, vení con mi película. Es más, si querés, el domingo te llevo ahí para que estén con tu papá y tu abuela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no